Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Al Bitcoin se llega con imaginación y esto es un ejemplo. Ejecutivos de Citigroup, antiguos ejecutivos, lanzan su alternativa al ETF sin la SEC. Son recibos de depósito. Creo que son los famosos ARR. Recibos de depósito de Bitcoin ofrecerían una inversión regulada a grandes inversionistas con exerción de registro ante la SEC. BTC, Depository Receipt, estaría respaldado por la Ley de Valores de 1933. Es una alternativa a los ETFs. Claro, pero el ETF se encarga a minoristas, pero esto se encarga a instituciones. Pero no os engañemos, lo que les importan son las instituciones. El minorista puede ser una parte pequeña del pescado. Los recibos de depósito de Bitcoin BTC DR son un tipo de título valor o security que tendría una exposición regulada a Bitcoin a inversionistas calificados con transacciones de exerción de registro ante la SEC. La aprobación no tomaría los pasos que ha demorado la aprobación de los fondos cotizados. O sea, iría totalmente por otro lado. ¿Vale? Será lanzado en las próximas semanas. Aquí está la PR Newswire, la Depository Receipt Corporation, anunciar Fair Bitcoin Depository Receipt para inversionistas cualificados. ¿Vale? Se escribe dentro de la normativa de la Ley de Valores que contempla este tipo de transacciones exentas de registro ante la SEC bajo, sí, esos famosos ADRs, bajo la normativa, la misma normativa que los American Depository Receipt que facilitaron la inversión en dólares en acciones de compañías extranjeras. ¿Vale? Sirven de precedente para estos instrumentos. O sea, invertir en Bitcoin como si fuera una acción de una compañía extranjera, por ejemplo, Telefónica Nueva York. Está bastante claro. ¿Vale? Y estos tíos salen de mercados y por eso se aprovechan de la legislación y la utilizan en su favor. Fijaos, hay dos cosas. Uno, yo tengo una legislación y la uso en mi favor. Dos, hay una legislación y pretendo cambiarla. Pues no, no te engañes. Hay una legislación, úsala en tu favor. Y lo que pasa es que tienes que echarle imaginación. Dice, el objetivo de estos recibos de depósitos es ofrecer a fondos de cobertura, family office, corporaciones, grandes inversoristas e instituciones, una herramienta para invertir en Bitcoin por medio de un valor apto para el sistema de liquidación DTC. ¿Vale? O sea, digamos que esto va como si fuera cualquier otro ADR. con lo cual ya entra dentro del sistema. Es que lo importante es que esto entre dentro del sistema. O sea, que no es una cosa rara. Permitiendo a los inversores disfrutar de la propiedad directa en los sistemas de compensación estadounidense. ¿Vale? Que es el Depository Trash Company. Que esta es, digamos, la cámara de compensación, la cámara de depósito de Estados Unidos. Principal, la principal, ahora más, ¿vale? Institución de custodia y liquidación de valores en Estados Unidos. Significa que puede ser liquidado y negociado a través de los sistemas del Depository Trash Company. Esto es importante porque aumenta la eficiencia en la liquidación electrónica de transacciones de valores, reduce el tiempo y los costos asociados con la transferencia física de documentos. Es una capa adicional de confianza para los usuarios. Pero si el Bitcoin se liquida solo, vale, sí. Pero fijaos que esto es llevar al Bitcoin al mundo tradicional. El Bitcoin al mundo tradicional necesitas de una entidad de custodia liquidación. Así de claro. ¿Vale? Igual que necesitas un mercado, necesitas una entidad de custodia liquidación. ¿Vale? En ser DTC elegible implica que estos productos financieros pueden integrarse en el sistema financiero tradicional. Fijaos. Facilitando su acceso y negociación por parte de inversores institucionales y otros participantes. RDC, la empresa que emite estos depósitos, recibos de depósito, cuenta con el apoyo de instituciones financieras como Flanking Templeton, que está bien, nos vale. Alianzas con otras, agentes de transferencias, servicios de custodia. O sea que lo tiene todo. ¿Vale? Los BTCDRs ofrecen una solución intermedia ideal para aquellas instituciones tradicionales que desean una exposición a Bitcoin, pero que se han mantenido al margen. Si yo te doy la solución y no tienes que hacer nada. Solución institucional. ¿Vale? Fijaos, que me parece fantástico. Le voy a ofrecer depósitos de activos digitales, pero esto vale para Bitcoin, vale para Ethereum, vale para todo, señores. No vale para solo esto. ¿Vale? Dice, así que, ahora están con las solicitudes de ETF, pero este producto ADR abre la posibilidad de que bajo el concepto ADR cotice Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, etc. en los mercados. ¿Vale? Abre la posibilidad de que, bueno, más que cotice que lo puedan dejar a inversores institucionales. ¿Vale? O sea que los los recibos de depósitos de Bitcoins o BTCDR son la solución para institucional para invertir en Bitcoin y en el resto de criptos. Solo hace falta que estos señores la Receives Depository Corporation los hagan. Y nosotros o los usuarios los compren. Que es lo normal. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal.